Milagro Tu amor revivó la llama Que se me estaba apagando Recorriendo mil caminos No sé qué andaba buscando Si tan cerca te tenía Solo te estaba esperando A veces cuando en las noches El sueño se me hace esquivo Recuerdo tu linda risa Y tus ojos compasivos Tus besos que me acobijan Cuando regreso vencida Tratando de nada